Bienvenidos a esta tercera parte denominada Íntimo, donde vamos a conocer a nuestros invitados de una manera un poco más profunda y llegando a sus corazoncitos. Por favor, le voy a pedir a cada uno que se saque cuatro preguntitas del íntimo. Más, todavía más profundo. La verdad que fue profunda la entrevista. Más adentro y sin saliva. ¡Ay, me va a doler! Ay, perdón. Cuatro, son cuatro. Tres, cuatro. Luífer, ¿cuál es tu recuerdo más doloroso? ¿Qué tipo de dolor? Porque mi primera vez fue... Hablamos de dolor emocional, ¿no? Lo que vos querrás. El dolor que vos querrás sentirme, amor. Mi recuerdo más doloroso. Bueno, en mi familia siempre con mis tíos, mi abuela, emoción muy unidos. O sea, eso tengo la ventaja. Mi tío, mi abuela con sus hermanos tienen una relación de hermanos increíbles. Son seis. Y bueno, era. Entonces, nunca habíamos vivido eso de que uno ya no esté o algo. Y falleció uno de los hermanos de mi abuela. Y fue, o sea, hasta el día de hoy siento que ha sido una de las peores experiencias que he vivido yo y mi familia. Porque fue un rato en el que no ni siquiera lo esperábamos. Entonces, yo me acuerdo de eso y pasé cuatro o cinco años. ¿Cómo afrontaste eso? Esa situación. Más bien, no fue algo solo porque fue entre, fue algo que vivimos todos, pero nos afectó hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy es como, bueno, ya lo superamos todos. Era hermano de mi abuela. Era el más alegre. El que siempre los llevaba. Yo tengo recuerdos de mi tío de que nos llevaba a un tal lugar, a tal. O sea, él era siempre el que incentivaba a todos. Y bueno, ese es mi recuerdo más doloroso. Mío y de mi familia. Después, más de más. Que no vengan, que no vayan. Superado. ¿Estás lista, Bocle, para tu primera? Sí, tengo dos y no sé cuál de los dos porque la verdad que fueron dos momentos difíciles que me costó mucho tiempo superarlos. ¿Cuáles? El primero fue cuando mis papás se separaron. ¿Cuántos años tenías? Trece. No fue una separación tan sana. Hubo entre medio muchos conflictos y fuimos partícipes también nosotros. Nos incluyeron mucho en la separación. Entonces, no, 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 no fue bonito. No fue en buenos términos. No, no. Y después la verdad que nos costó mucho, ya un poco grande, bien adulta, fue que yo tomé la decisión de recién hacer terapia y sanar eso. Pero lo llevé conmigo por lo menos 15 años. Wow. Entonces, fue bastante difícil. Difícil y otro que me costó cuando empecé en el tema de las redes sociales y apareció todo esto del tema de que yo me había casado, ¿no? Y me empezaron a catapultar y a discriminar. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Divorciada. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? 26. O sea, ya eras la divorciada, ya te tacharon, ya no servía. Ajá. Wow. Hubo una temporada. Hoy ya no, gracias a Dios. Pero fue un proceso también de que yo lo acepte, de que demuestre también, de que no me importaba. Cuando yo lo superé, recién dejó de molestarme y la verdad que dejó de eso. Pero hubo una temporada que era comentario tras comentario. O sea, yo no podía tener otra nueva relación. O dentro del programa, por ejemplo, empecé a salir con un chico. Y era como que eso me perseguía todo el tiempo. Y eran los comentarios terribles de la gente y de muchas mujeres. No te puedo creer. Uf, mujeres, ¿qué piensan? ¿Qué les dirías hoy por hoy a esas mujeres? Bueno, en esa etapa igual hice terapia y me ayudó mucho. Obviamente que lo superé. Qué difícil, ¿no? Qué feo que nos ataquemos entre mujeres, que nos ningunemos, que nos menospreciemos. No tiene nada de malo. O sea, el que no funcionó una relación y te separaste. Y ya, y ya. O sea, ¿por qué tienen que estar condenándote a cosas negativas? ¿Por qué tienen que estar poniéndote nombres, adjetivos, etcétera? O sea, hoy doy gracias y reconozco de que hubo un avance seis años después. Hoy yo noto que mengó en las redes sociales como que ya también salieron muchas mujeres a mi par también. Como que a no normalizar en sí la situación y que, ay, no, todas nos divorciamos, si nos peleamos nos divorciamos. No de esa manera, sino que si te toca, podés rehacer tu vida con total tranquilidad, digamos, ¿no? Reinventarte, lo podés hacer. Entonces salieron muchas mujeres también del medio también. Empezaron como que a abrir más voces. Las redes sociales tomaron más fuerza y como que se pudo llegar a más gente. Pero en esa etapa me tocó vivir eso. Eso fue. Ay, yo la amo a ver, ¿y cada vez que ha hablado en la... No, es que te quedas así. Te quedas así. Y luego yo... ¿Qué no perdonarías? No te voy a decir de qué tipo de relación, simplemente ¿qué no perdonarías? Lo que a vos se te venga a la cabeza. La mentira. Sencillo, en todo su... En todo tipo de relación. En todo tipo de relación, en lo que sea. La mentira. O sea, sí. Punto y final. La mentira. ¿Vos? La falsedad. No me gusta. En ningún sentido. En amistad, en trabajo, en relación, en padres. O sea, óptimo. ¿Lo has vivido? ¡Uh! Vivo rodeado. Un ejemplo. De personas falsas. Ay, este chismoso. No. Si querés comparece. No, no, cuento porque quiero y puedo. O sea, en el sentido de que, al menos en este medio, yo odio decir, ay, que el medio... ¡Hueva! Medio artístico no hay. O sea, ya, redes sociales y punto. Ya. Porque la gente dice, ay, que el medio, la gente del medio. No. Si no, vos te das... Me es difícil ahora ser amigos. Y no porque me quiera aquí en Kardashian ni nada. Sino porque yo sé por el... Es que me da miedo. Además, soy más linda que en Kardashian. Ajá. Entonces... ¡Sas! ¡Sas! O sea, yo veo cuando el interés de una persona, no solo por relación, sino... Es por conveniencia. O sea, odio demasiado a las personas falsas. O que, por ejemplo, ahorita... Ay, no hay verga, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me digas, ay, ley es bella, que es con nosotros. Y luego ley se vaya y voy, ay, esta cumbra, cabrón, no se cayó nunca. O sea, lo que me voy... Odio eso. Claro, te entiendo. Eso. Eso. Lo odio a la falsedad. No. No perdonaría nunca a la persona falsa. No. Falsas. Si estás viendo esto, Trin. Vos, que son falsas, si estás viendo... Vos, que esto no me empieza con la letra A. ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¿Cuál ha sido tu mayor enseñanza en la vida? ¿Es para mí? Sí, 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 sí. Estamos uno y uno. Mi mayor enseñanza en la vida... Yo siento que mi abuela y mi bisabuela... Yo tengo hasta mi bisabuela que vive en España. ¡Uh! Mi abuela más chaleja que yo está. Sí, en España. Escuchen esto. Ella es ejemplo porque mi bisabuelo falleció y ella siempre cuenta que su matrimonio, a pesar de todo, porque antes la mujer era difícil divorciarse. O sea, y tiene seis hijos, mi abuela. Mi bisabuela. Entonces, ella hasta la muerte, porque mi abuelo falleció a los dos, tres años, no sé, cuatro, cinco, no sé cuánto. Ella se fue a España y ahorita tiene setenta y tantos años y le hizo su vida con un hombre de setenta y tantos años también. Manolo. ¡Mándolo, te amamos! ¡Lévame! Entonces, ella, la mayor enseñanza, lo que me dejó ella siempre desde chico, porque me lo decía siempre, era de que, bueno, no por presumir, pero siempre he destacado entre mis primos. Siempre he sido con mayor futuro y todo. No, no por el... Es verdad. No, está bien. Los quiero, los amo, mis primos. Nadie dice lo contrario. Pero siempre mi abuela me decía, ya está bien, sos, te lo crees, perfecto, pero siempre con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. O sea, ya tengo los pies en la tierra, pero no dejo de seguir queriendo más, pero los tengo bien puestos. Entonces, eso va a ser una enseñanza muy divina que me ha dejado. Hermosa enseñanza. Vamos. Qué lindo. Gleisita. Mira que no tengo una puntualmente. Es como que cada vez que voy creciendo, la vida me va regalando enseñanzas. Por etapas, entonces. Sí, totalmente. ¿Hoy por hoy? Porque en un inicio, ponerle que esa relación me enseñó muchísimo. La relación tormentosa que puedo decir, o ese primer amor, ese primer desamor, ese primer duelo, me enseñó muchísimo. Es la enseñanza más grande que he tenido, por más que en la balanza lamentablemente ganó lo más triste, lo malo, lo feo, pero me permitió que de ahí en adelante, ya yo no sufrí de esa manera, por supuesto, no volví a sufrir más tipos de violencia y fue un antes y un después. También dije, de aquí en adelante no voy a permitir que nadie me diga qué debo hacer o qué no puedo hacer, que me prohíban las cosas. Ay, qué bebé, Abelé. ¿Y qué? No, Abelé. Yo, ay, no, y no sé qué. Yo aprendo todos los días. Literal, eso. Yo mi mayor enseñanza, Saña Bonita, y no, yo aprendo todos los días. Amamos a Abelé en este podcast. Mi amor, yo aprendo todos los días. Hasta de mi pareja aprendo mucho, es verdad. Es que sí, si uno no aprende todos los días, está desperdiciando cada oportunidad que la vida te da. Hoy estoy aprendiendo de vos. Ay, gracias. Yo igual de los dos, de hecho. Totalmente de los dos. Yo igual de vos, menos de vos. Ya. Ay, si yo igual de vos, menos de vos. No. Sí, sí, no. Hasta de él, de que menos de vos. Hasta de homo. Homo, le decimos homo, pero se llama Ariel. ¿Por qué le dicen homo? Ariel Homo. De los detergentes. Ariel Homo. No trabaja con esa marca. Ya. No conozco marca que no me auspicia. Por eso yo digo detergente. De los detergentes. De polvo. Gley, ¿cambiarías algo de tu pasado? No. Nada. No. Creo fielmente que todo lo que he vivido ha ayudado a la construcción de la persona que soy hoy. Así que no. ¿Vos? No, igual no. Siempre he dicho que, no es que siempre hay esa pregunta. Ay, ¿podrías viajar en el tiempo? No cambiaría nada. O sea, siento que. No, no cambiaría nada. No, no cambiaría nada. Porque eso me ha... Porque Gley lo dice. Porque no quiero quedar como un... Bueno, Gley lo dijo. No, siento que cada cosa que uno vive, así sea problema bueno o malo, lo que sea, te enseña y te ayuda. Y bueno, ahora estoy aquí sentado con Gley Subirana. Y con Lula. Y esta persona. Y esta persona. Metido de negro. Con azul. Con celeste. Luífer, ¿de qué te sentís orgulloso en la vida? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonita pregunta! ¡Qué bella pregunta! ¿De qué? ¿Qué respuesta de Gley primero para saber qué hiciste? Para copiarle. Siento. Es que nos enseña todas las días. ¿Qué? Le paso el copio a ti. Gley dice que me siento orgulloso. ¡Ay, qué tupido! ¿Ves por qué los quería juntar a los dos? Ya, ya, ya. Siento que me siento... Siento que me siento orgulloso de... Lo que más orgullo tengo es de... De la persona que soy en general. O sea, yo sé que tengo unas actitudes... Como todas las personas, no todos somos buenos en un 100%. Obviamente tengo cosas malas. ¿Dirás vos porque Gley? Unas mejores que otras. Sí, la verdad. Unas mejores que otras, obviamente. Claro, se ve reflejado en esta mesa. No. Pero me siento orgulloso en general de la persona en quien soy. De lo que he aprendido. De lo que he aportado. Y estoy dispuesto a aportar todavía. O sea, siento que estoy orgulloso de mí. O sea, yo me amo. Literalmente, así engorde, baje, haga videos más. Yo amo, me amo. Eso es maravilloso. O sea, me amo, me amo, me amo. Eso es maravilloso de mí. A ver qué dice Gley. Supera eso. Supera eso. Me lo imagino el de sonido ahí. Así como que, chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, no. Supera eso. Estoy orgullosa de haberte conocido. Ay, qué bella. Gracias. No, pero estoy orgullosa. Mantras, mantras. Es que es una pregunta que ella también me la ha hecho. Muchas veces, sí, sí. Porque así voy también reafirmando en lo que me he convertido. Estoy orgullosa de la mujer que soy, sin duda alguna. Creo que por el estilo de vida y por la familia que vengo, del núcleo que vengo, estaba predestinada a que mi vida sea totalmente diferente. Con mucha falencia por parte tal vez de mi papá, digamos, ¿no? Por el momento que viví sola, que me pude haber descarriado, pero en cualquier momento. Y la verdad que siempre tuve decisiones acertadas en el sentido de que vaya a tomar las decisiones correctas de que no marquen de una manera tal vez irreparable en mi vida. Y eso, de verdad que me siento muy orgullosa de todas las decisiones que he tomado hasta hoy en mi vida y de la mujer que me he convertido. Porque como te decía, podría haber sido alcohólica, podría haber salido de mi casa así, porque no tenía como que un núcleo, digamos, para seguir... Sosteniendo. Exacto. Entonces, estoy feliz por eso. Eso es, justamente los dos han dado un punto bastante importante que es bueno recalcar. El hecho del amor propio. Porque uno muchas veces dice, no, 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 este es el tema del amor propio, llega un poco al egoísmo, a ser ególatra. No. El amor propio siempre es fundamental. Totalmente. Siempre es necesario y está activamente en nuestro día a día para recordarnos que valemos. Y que no tenemos necesidad de estar aguantando relaciones abusivas, de estar aguantando personas que no nos quieren, que nos maltratan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que ustedes dos refiancen este sentido del amor propio es fantástico. Y los aplaudo a los dos, chicos. Es que si vos no te querés, o sea, nadie te va a poder querer. Totalmente. Primero vos, después vos, segundo vos y de último vos. Exactamente, mi amor. Exactamente. Gley, ¿qué es lo que te rompe el corazón? Ay, los animales en la calle. Es una cosa que no puedo contener, la falta de empatía hacia los animales. No sé por qué tengo esto, desconozco, pero desde chica tuve una afinidad hacia los animales. De hecho, yo cuando puedo, te camino por la calle y te rescato el gato o el perro que vea. Más el gato, sí. Tengo una cercanía con el gato, entonces me rompe mucho el corazón. Mira, fue lo primero que se vino a la mente. Hay muchas cosas que te pueden romper el corazón, pero justo estaba pensando también en mis animales. Y me rompe el corazón, pero de sobremanera no me puedo controlar. Voy en el auto caminando. No puedo seguir de largo si veo un gato en la calle. ¿De verdad? No puedo. Me saca. ¿Qué haces en ese momento? Lo alzo. Los que me siguen día a día en mis redes sociales saben que todo el tiempo estoy rescatando. Gracias a Dios tengo una veterinaria aliada de que me ayuda, los contiene, o sea, los sana hasta que estén aptos para adoptar. Es una de las cosas donde más gasto mi plato también para poder ayudar. Si bien es cierto, me ayuda la veterinaria, pero hay cosas que hay que cubrir. Así que eso. Yo tengo un proyecto de vida de poder crear algún refugio y meter a los animales de la calle. La falta de concientización de la gente me parte el corazón. Te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que te rompe el corazón? Los animales. Especialmente los gatos. Los perros. No. O sea, bueno, Johnny. Es que yo soy muy... No sé si soy egoísta, pero yo siento que yo perdí la fe en la humanidad. O sea, yo no... No es que no quieran los seres humanos ni nada, pero algo que a mí me parte el corazón es la vulnerabilidad y los indefensos que llegan a ser los niños. O sea, algo que dicen obviamente los animalitos. Yo igual me encantan los perros, no tanto los gatos porque soy alérgico. Pero sí, los perritos y todo eso. Pero más que todo los... Más que todo los niños. O sea, yo siempre... Yo viví una infancia muy triste. Nunca me faltó nada por mi abuela. Pero siempre cuando, por ejemplo, yo que se veo a la mamá en los semáforos con las recuas de muchachos, porque lastimosamente en Latinoamérica tenemos esa mentalidad de que la persona que menos recursos obtiene es la que más procrea, porque es así. Y me parte mucho el corazón ver de que son niños en los que quizás sufren de carencias económicas, lo que sea, pero ellos están predestinados, si es que no son ayudados o recatados, va a seguir el patrón del bici. Claro. De la calle. Entonces, yo veo a un niño en la calle o una niña. Y yo ya sé... O sea, ya me lo imagino... Porque yo sé a dónde va a ir, ¿me entiendes? Y eso me rompe y me parte. O sea, literalmente cuando veo niñas embarazadas... O sea, el tema de los bebés y los niños... O sea, un niño... Hasta los 6 años, porque... Ahorita mi hermano de 8 me anda diciendo... Hasta los niños pequeños que son indefensos, que no pueden... Yo siempre me... Sí, te entiendo perfectamente. Es lamentable realmente cómo la sociedad... Incluso trata a estas personas que están en una situación de calle... En una situación mucho más difícil que la que todos vivimos normalmente... Y que no hay un sostén tampoco para ello. Entonces, creo que va más de hacer un llamado a la atención a todas las personas... Tanto a toda la sociedad en realidad... Para que tome acciones de ayuda para estas personas... Como también de los animalitos, como vos mencionabas. Cambiando un poquito de tema... Y a la última pregunta tuya, Elnifer. Si pudieras pedir un deseo en el mundo... ¿Cuál sería? Un buen día. Nada. Un millonario, mi amor. Sí. Nada. Un deseo... Uno en el mundo. Yo le voy a decir uno. ¡Qué difícil! No, no, yo le voy a decir uno. Le voy a decir uno. No quiero plata, no quiero nada. Quiero conocimiento. Quisiera pedir el deseo de poder saber todos los secretos de las... O sea, todo, literalmente. Que un Benning me diga, mira aquí... En 10 segundos va a pasar todo el flashback de... Sirenas, hombre, y vas a saber todo. Cosa de que yo sepa y me muera sabiendo de que... Las pirámides fueron construidas por eso. Las sirenas. O sea, yo quiero conocimiento. Quiero eso. Porque la mente es tu mayor herramienta que puedes tener. Totalmente. Sí. O sea, que me diga, mira... Vas a ser la persona más inteligente del mundo y... O sea, quiero conocimiento. Ese es mi deseo. Gracias. ¿Sabías vos que también... Bueno, se dice que también el conocimiento, aparte de ser una herramienta muy positiva, también es muy negativa? No me interesa. No me interesa, yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo. Así, así, mirando, mirando todo, desconfiando de todo. ¿Vos, Gley, cuál sería tú? Si pudieras ver un deseo en el mundo, ¿cuál sería? Ay, qué difícil. Sí. Yo, ¿sabes a qué le temo mucho? Y creo que también tal vez va ligado ahí mi deseo. Yo quiero morir con mucha dignidad. Cuando me refiero con mucha dignidad y envejecer con mucha dignidad, digo con... Me refiero a la salud. Ok. Espero y quiero que Dios me permita vivir de una forma saludable. No porque me ha tocado con mis abuelitos verlos fallecer con mucho sufrimiento. ¿Tuvieron alguna dolencia? Sí, mi abuelito diabetes. Entonces fue un proceso. O sea, fue una etapa larguísima. Sé, sé lo que es eso. Sí, mi abuelita le dio Alzheimer. Igual... Y son cosas que, pucha, decís, ¿por qué? ¿Sabes por qué me siento así, medio diferente en este caso? Porque mi abuelito murió con diabetes y mi abuelita murió de Alzheimer. Bueno, mi abuelita murió el año pasado, justamente. Entonces entiendo perfectamente a lo que te referí. Porque es muy, perdón que te tome la palabra, es muy feo y muy triste ver cuando a tu abuelito te le acercas y te dice quién sos. O que no sepan si han ido al baño, si han comido, dónde están, con quiénes están. Es jodido. Y que de un rato a otro empiecen ataques, les lleve un ataque de ira porque no saben dónde están, con quién están. Sí, es jodido. Te entiendo justamente por eso perfectamente en ambos sentidos. Y he visto cómo a mi abuelito también lo han tenido que ir, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero ir cortándolo de a poquito justamente por el tema de la diabetes que no lo permitía sanar y no lo permitía sanar y no lo permitía sanar. Entonces me encuentro plenamente identificado con tu historia. Entonces mi miedo va por ahí. O sea, yo me cuido mucho. Soy una persona muy saludable, me ejercito porque quiero llegar a mis 80, 90, impecable y que un día esté durmiendo y después que me dé un paro, digamos. No sé, que ni siquiera sentirlo. Te juro. Sí. Y poder llegar a cumplir todas mis cosas con salud. Entonces si pudiera pedir un deseo es mi salud eterna, digamos, ¿no? Para poder cumplir y hacer todas mis cosas. Totalmente. Ay, Fley siempre se preocupa la misma. Siempre te intenta ganar, ¿no? Siempre te intenta ganar. Moderate en ley. Moderate en ley. Esta es una competencia. Tengo más seguidores que van en TikTok y decimos. Su última pregunta, señorita Gley. ¿Qué cosas de Luífer te encantan? Y viceversa. Mira, hoy es primera vez que lo estoy viendo. Prié y yo lo seguí hace por lo menos unos seis meses. ¿Por qué lo empecé a seguir? Mira, porque me empezaron a etiquetar en un video. Él hizo, creo que un video del clima. Ajá. Y en vez de poner a Anabel en el clima, me puso a mí, pero me dijo Anabel. Ah. Pero era. Culpa del de sistema. Yo. El editor. El editor. Me enviaron ese video. Sos vos, me dicen, ¿no? Y ahí empecé. ¿Qué? Yo me acordé y yo ni, yo me dijeron, parate. Gracias, Anabel, me digo. Y yo en el fondo, digamos. Y yo. Ay. No es primera vez. Muchas veces me confundieron. No tengo ningún problema con eso. Pero obviamente la gente me lo envía para que yo también lo vea. Y ahí empecé a seguir. Es decir, después hizo un video que le estaba diciendo eso, de que hablaba sobre los papás divorciados y que la mamá cuando le decía, le va a decir a tu padre que te compre tal cosa. Ay, amo, amo. Y me reencontra identifiqué. Sí. Y ahí empecé a seguirlo. Y me paré. Después tuve la oportunidad de verlo en un vivo y me quedé mirándolo en el vivo. Ay, ¿qué habré dicho? Y yo lo huevaba nomás. ¿Qué estaba haciendo? Estaba actuando con una fan. Estaba hace. Bebé, tocame. Soy real. Estabas atrás. Había como un ropero. Ah, en mi cuarto doblando ropa, como siempre. Ajá. La chacha. Sí. Y estabas renegando, no sé qué, porque te estaban haciendo unas preguntas y digo, déjate preguntar esas cosas, digamos. A la gente pregunta huevada. Y habías encontrado tus libros donde escribías tus historias. Ah, que me alegra. Ajá. Y eso me llamó también mucho la atención, porque ahora que decís que tenés un libro, se ve que escribís hace mucho. Y a mí me parece muy interesante la persona que escribe, que tiene esa capacidad. Y obviamente ver tus videos, la creatividad que tenés, la admiro muchísimo. Esta nueva generación que ha venido con mucha fuerza. A expresarse. A no tener miedo de expresarse en realidad. Y me gusta, me gusta mucho eso. De verdad. Ay, gracias. Me gusta tu naturalidad. No, te lo, te lo, en serio, salió. Ahí lo damos a Gley. Te lo digo en serio. Y eso. Y lo excluimos a Gley. Yo llegué. Yo soy el de negro. Ajá. Yo soy el de negro. Llegué y él estaba timidón ahí. Yo empecé a buscarle charla. Sí, sí, sí. A preguntarla, a preguntarla, a preguntarle. Y me dice que estudia, está estudiando otra carrera, que era buen alumno. O sea, tengo muchas cosas en lo poco que me hablaste para admirarte. De verdad. Es bonito. No sos un pichicho, digamos, ¿no? Que se despierta y no hace nada sin oficio, digamos, ¿no? Se basa el trabajo y se acabó, ¿me entiendes? No, querida. Así que. Siempre trabajando desde así. Desde así. Es bonito. Hay mucho en el mundo del TikTok, pero yo sigo a pocos. Esa, mi amor. Y vos estás entre medio. Yo tengo el follow de Gley Subirana. Porque ni a mí me sigue, mi amor. Ni a mí me sigue. ¿Vos tenés TikTok? ¡Mentira! Bueno, quiero decir aquí, y públicamente, que si yo estoy aquí, es por mí. Sí. Porque yo le escribí a él, porque él no me... No, no, no. Mi amor, no voy a venir a que vengas... No voy a venir. No voy a permitir a que vengas a ensuciar lo que yo he dicho en un principio. Para empezar, lo invité. Me dijo, ¿qué es eso? Yo no voy a esa clase de cosas. Voy a hablar con mi manager. Ah, sí me dijo, mi amor. Mentira. Pasó el tiempo, vio los episodios, y de él me dijo, ay, ¿por qué no me invitas? Mentí. Lo voy a mostrar todo mi regla. Por favor, corten todo lo que acabo de decir de Luis Fer. No, lo admiro en absoluto. No fue así. Leí que pensás, y yo te escribo y te digo esto. Bebé, ¿cómo estás? El sábado voy a grabar un proyecto. ¿Te animas a participar? Que no sé qué. No, no. Yo te lo describí, el proyecto. Va a ser así, así, así. No, no, no. Y lo leímos el mensaje. Y... Ay, ay. La pide, hija, es que no. Hola, baby, Oli. ¿Cómo anda ese bebecito sin interrogación? Quiero consultarte. ¿Qué tal? Ya no va a ser tan malo. Seguí. Este jueves a las 7 y media de la noche estoy filmando un proyecto. ¿Podrías y teorías participar? Oli. Yo le pensé, sería mucho molestar saber de qué proyecto. Ah, claro, baby, estoy haciendo un show, me dijo. Es que es refresco show, mi rey. Pero es que yo, si me hubiera hecho un podcast, yo le dije, yo pensé que era un show. No es un podcast. Entonces yo... Es un show en formato. Ya, pero yo tengo una persona que me ayuda. Bueno, manager. Escuché. Con mi agente le puse. ¿Para qué es que sos manager? Peor todavía, con mi agente. No, mira. Y me explicó, y le dije, ok, rey, lo hablo con mi gente y te confirmé. No, no, ¿qué te puse? ¿Qué te puse? Ah. Léelo. Claro, baby, estoy haciendo un show donde quiero dar la visibilidad a la comunidad transitoria. Ah. Yo me imaginé un show, y yo te lo dije. Yo me imaginé un show, te lo juro, me imaginé un escenario. Entonces, ¿quién miente acá? ¿Quién miente acá? ¿Pero quién no sabe explicar? No. Yo me imaginé un show, te lo juro, Lé, sinceramente, me tocó el corazón y te digo, yo me imaginé un show y montaba una tarima. ¿Qué sé si yo te digo un show? ¿Qué te imaginas? Preguntando, güey. Pero así es. Pero yo la conozco, es esta que es ese huevado, o sea... Ok, ok. Ok, ok. O sea, muy bien, en buen sentido. Yo me imaginé... ¡Para mío! No. Yo tengo... O sea, no se me... No, yo no tengo ese perfil tuyo. Gracias. O sea, para mí Lua representa como... Es un icono de la moda. Para mí. Yo sí. Bueno, no sé. Mira, mi amor, ni empecemos, mi amor, ni empecemos. Me parece educado, fino, entonces... Sí. No es un amor. No estamos en eso, estamos. Perdón que nos voy a cortar los dos. Espera. ¿Cuál era? Qué feo. No es feo. Qué feo, no veo. Yo les digo a ustedes, los invito a un show. Ustedes, ¿qué vamos a pensar? Que es un espectáculo. Yo me imaginé una tarima... O sea, que está feo esto. No. Así no todo es extrañoso. Si hubieras dicho, mira, tengo un podcast donde vamos a hablar, o sea, un... ¿Qué es lo que te hagan? Bueno, no, un show porque yo lo malinterpreté y yo te lo dije. ¿Y te atreves a ponerme con este en la mesa? Yo le escribí y le dije, no, hasta ahorita me has invitado. Y él me dijo... Así me dijo, ¿puedes creerle el atrevimiento? Y de ahí me dijo, le hice saber y yo le hice... Porque es que cuando una persona... Fue malentendido, en realidad. Fue malentendido. Cuando hay un malentendido, yo lo entiendo de mi manera, lo entiendo de la suya. Entonces, yo lo entendí de esa manera. Y yo te lo dije. No te dije, ay, no, mi madre me dijo que no. O sea, no fue así. Yo lo entendí de esa manera y yo me paniqué. Y dije, yo no voy a hacer ni un show. Y de ahí no sé qué... Casi me dice, ¿cuánto me vas a pagar? Casi me dice, a ti y tu amor. Mentira. Ya cuando me dijiste si he entendido, yo te dije, sí. Ya cuando me explicó de qué se trataba. Sí, sí, eso es molestando, eso es molestando. Sí, yo de verdad que yo me sentí mal porque yo lo malinterpreté. Fue fuerte la negociación eso. Si te puedo decir que hay harta plata de ponernos en ti. Le pasé mi cuero y hasta ahorita. Oye, ¿hablar con Armando de contabilidad? Me podría llevar el micrófono, eso te pago. Pero no has respondido todavía. Ya, bueno, responde. ¿Qué es? Y le hay que decirle que no hable bien de mí. No, yo entiendo perfecto y sé que esta nueva generación... No fue así. Porque le dije lo mismo, así lo mismo. Está bien que tengan a alguien con quien se puedan guiar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque esto del ticto ha sido... No quiero ir presa. No, y esto del ticto ha sido muy masivo y entiendo también la exposición que has tenido de golpe y todo lo demás. Tal vez cuesta dosificar y que tengas a alguien que te colabore. Pero si ya tuviste contacto directo con él, trátalo con él. Es que es la primera vez. Nunca lo había visto en persona ni nada. Y yo lo desconfiaba. No, he sido la primera vez conociendo. No, no desconfiaba, pero no logré entender. Y yo ya he tenido problemas. Y no, no voy a decir de nada. Pero tal canal... Ya sé. Pero por mi falta de entendimiento, me han llegado hasta a ser huevada. Entonces, no fue que no desconfié ni nada, sino que me dijo un show... No, es mentirosa. Me dijo un show. Me dijo un show y yo me imaginé, pues, hija, no sé, y el René Moreno, y hablando. Y este ahí... Haciéndole huevada, haciéndole huevada. Haciéndole huevada. ¡Ay! No, no, en el show. En el show. Bueno, entonces, ya. Cambia la imagen de Cica. Ya, 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 ya. ¿Qué son las cosas que te encantan de Gley? Su blusa que me diga. Que no vino de negro. Me gusta mucho su cinturón rosado. No, mentira. A ver, de Gley, me gusta mucho... ¿Qué se dice cuando una persona no es extrovertida? ¿Entrovertida qué es cuando uno es... Soy extrovertida. Sí. ¿Cuándo? Sí. Eso es lo que decía Le. Yo soy muy extrovertido cuando me tocan hablar. Y Gley, literalmente, algo que yo valoro, amo y adoro mucho de las personas es cuando se te acercan sin conocerte. A mí todavía me cuesta mucho y Gley, literalmente, me vio... Yo ya la conocí. Yo estaba sentadita y yo la vi llegar y yo me achiclopale. ¡Gley! ¡Gley! ¡Qué salida! Yo ahorita, bájame, vamos, campeona. ¡Dale la tirolesa, Añi! Entonces, amo mucho que ella sea así. La energía que tiene, la admiro muchísimo. La inteligencia, porque a veces las personas dicen, ay, ella es una cara bonita, un grupo bonito. No, Gley, es cuerpo bonito, cara bonita y... Personalidad increíble. Y personalidad increíble. Oye, déjame hablar. Y una inteligencia. Estudió una cara. Deja de decir en mi show, pero como no, me decís que es show. ¿Usted no sabía quién es Gley Subirana? Estudió Ingeniería Financiera. Ajá. Hoy le está estudiando una nueva carrera que es Psicología. Imagínense. ¿Qué es el mapa? ¿Qué tal en la olla? A sus cincuenta... O sea, admiro mucho la valentía que tiene para seguir estudiando. A mí me encanta el estudio. Me gusta muchísimo y siempre me fascina. Amo que es extrovertida. Muy buena persona. Tiene una energía increíble. Un cuerpo bonito. Tiene un cuerpazo, una cara, un pelazo. Pero hacerlo así. Hacerlo así. ¿Qué tal no lo sabe lucir? ¡Eso! Se va con el micrófono. Me encanta la energía, la visión, la responsabilidad. O sea, es que es una mujer completa. Es completa. Es completa. Tiene todo. Tiene todo. Ay, gracias. Ay, los amo. No se vayan, señores y señores. Que vamos con la segunda parte. Bienvenidos a esta segunda parte de la tercera parte en la cual está denominada Yo Nunca. ¿Están listos, señoras y señores? Ay, no lo sé. Yo nunca consumí sustancias ilícitas. Ay, no. Que estamos hablando. ¿Y vos agua? Ay, perdón. Ay, no. Y salen de todos lados las botellas. Un sorbito, ¿eh? Un sorbito. No, ese teco, mira, es un shotcito. No, pero es mucho. Un shotcito. No, es mucho. La mitad. Si querés que siga con el juego. Además, no es lo mismo ese tu trago que un trago de este. ¿No sabes qué hay ahí? Ah. ¡Sustancia ilícita! Dale, dale, dale. Por si acaso está haciendo shot de whisky. No, pero no voy a hacer más, creo. Vas a hacer, porque usted, señorita, pidió whisky. Pero yo pensé que era para tomar mientras estábamos en la entrevista, no para hacer shot. Mira, poquito te estoy ayudando. ¿Te sirve? Ahí está. Dale. Me toca a mí. A mí nunca me llevaron a la dirección. Ah. Ah. No. ¿No? No. ¿A vos tampoco? Siempre fui bien portada, te lo juro. Nunca me llevaron a la dirección. Bueno, solito. Ajá. Va, pero su trago trucho este. Me siento estafada. Ah. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Y reclamas. Y full agua. Hace una... Me siento estafada, viejo. Nada. Por algo te preguntaron qué tomas. Yo dije, tomo agua, cero alcohol y sustancias ilícitas. Y sustancias ilícitas. No, pero nunca me llevaron a la dirección. A mí sí. Eso es verdad y lo van a corroborar mi profesora. Ay, no, sí, tengo que tomar. Y voy a tomar este por mentirosa. Y ya me acordé por qué. ¿Por qué? Story time. Primero seco. Pero, pero, pero. Mostrarle qué estás tomando a la gente. Yo mirando por todos lados. Ahí. Ya está. No, no, no. Ah. Ay. Le paró hasta el pan esa huevada. ¿Por qué te llevaron? Porque resulta, pasa y acontece. Y como yo no había importado en el colegio, como en SLA, había... En mis épocas no se hacen a ustedes. Bueno, en mis épocas ustedes no habían... Ay, chalo. En mis épocas había eso de que confesiones está el colegio. Confesiones. Ah, sí, las listitas. Las listas, sí, 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 sí. El confeso es que el, el, que el Luis Fer no sé qué. Y nunca subían nada, algo de mí porque sabían que yo era problemático. O sea, vos me hacías así en el recreo y yo te iba a llevar a la dirección. Ya. Y nunca subían nada de mí. Entonces un día me daba la, la gente me dice, Saravia, lo espera la lectura en la dirección. Y yo, ay, un reconocimiento. Fui y me dice, su teléfono, por favor, y me lo desbloquea ahorita. Y yo, ¿por qué? Le dije, hemos recibido denuncias anónimas de que usted es el administrador de la cuenta. Y yo, ¿y por qué? ¿Bajo qué fundamentos me dice eso? Le dije, yo me dijo, bajo el fundamento de que usted es la única persona de su curso de la cual nunca se ha quejado. Y yo le dije, no se han quejado. Y le mostré mi charla de la cuenta porque una vez ellos, las confesiones te chantajeaban. ¿Verdad? Y me ponían, si quieres que salga esto, danos otra información. Y yo me acuerdo que yo le escribí. Le dije, mira, te vas a hackear la cuenta en tres segundos, así que déjame joder. Y yo le mostré la conversión a la directora y esa fue la única vez que me acusaron de ser la ministra. Jamás voy a perder tiempo con esa verdad. Porque tengo otras 15 cuentas. La directora me hizo bloquear y miró y Luífer, Carlita, no sé qué, Penelope. Pero son mis cuentas. Yo tengo otras cuentas falsas. Ok. Yo voy a leer la mía. Dale, dale. A ver. Yo nunca, ¿qué? A mí nunca me han orinado o he orinado a alguien. No. No, tú. No es que, o sea, no es lo malo, mi hermanita, o sea, no tomo pañales. Toma, entonces, si te han orinado. Toma, si te han orinado. Mi hermanita, o sea, la alzo sin pralda. ¿Mientras te bañaba? No. Te juro. No, en serio. Yo me he orinado, digamos, solita, en la ducha. ¿No querés orinarse a alguien? No, no, te juro que no. No, no tengo aún ni problema, puedo decir eso. ¿Nunca está orinado? No, no. Voy a llegar, por favor, al caso, se me vas a orinar, porque no puede ser que yo. Me quedé sin tomar, porque no me han orinado, o sea. Yo nunca. Me encanta que me salvé de eso, Dubika. Porque nadie me preguntó, nadie, nada. Seguimos con tu lloro. Yo nunca he deseado la pareja de un amigo. Servirme, por favor, trago. Eso me gustó. Pero no, Puchito. Poquite. Ahí vas. No. ¿Va por mi amiga? Ya. Porque ya sabes quién. Ya. Yo no te lo dije. Para empezar, los cortes de mis amigas, empecemos por ahí. Y como, y voy a justificar el por qué, y por qué pienso así de esta manera. Eh, por obviamente que el matrimonio de mis padres se rompió por una infidelidad, y porque mi mamá conocía a la, entonces hay una cosita ahí de por medio que no me permite, ¿no? O sea, tengo bastante códigos al respecto. Ay, yo le hicimos el macho con pala. No, no, no. Amiga, no lo dice que eres. O sea, no. No, pero, no, ¿sabes qué? Amiga, no. Pero sí de otra persona que conozco puede ser, pero no es mi amiga, digamos. Claro. No es mi amiga. Aquí decía amiga. Entonces yo me voy a basar en cada palabra. Es la compañerita que te diga, amiga. Yo me voy a basar en cada palabra. Yo tenía una compañerita en el colegio y sí, pero no, nadie está por ahí. Yo nunca dejé plantado a alguien. Salud, salud, salud. Salud, ven a llevar a tu casa. Ay, esto es un poquito, hombre. Pero igual, oye. ¿Te falta la señorita aquí? ¿Esto es un programa o family friendly? No, ya no me salvo de esto. Ya la leí. Yo nunca cometí un acto de vandalismo. Yo he sido un poco aburrida, la verdad. ¿Nunca te has robado un letrero? Yo sé que me he robado, pero no. Yo me he robado un letrero en el Urubó, cuando estaban todavía construyendo y poniendo los letreros y todo me robó uno de esos letreros. Que decía stop. Lo sigo teniendo todavía. No, yo me robé. Ah, y tengo que contar a los dos. No sé si vale. No, no es vandalismo eso. Fui al concierto de Coldplay y me la robé en la manilla. No, eso no es vandalismo. Ay, a tu cena. Eso es el pícara, no me vas a decir. Lo mío, eso es el pícara que sabes lo que hice. Es cuando tenía... Yo tenía 13 años, una vez mi mamá me llevó... Ay, de chico, pícaro. Me llevó el súper y si el mundo le pide de todo y nunca te quiere comprar. Ay, pero eso no es vandalismo. Pero escuchás lo que hice. Agarré y no es que había... Ah, una cosa así de su época había ese... Mierda que le encanta. No sé en su época. Había ese dulce que era chichichichich. Ya, ya, ya. Y costaba, yo qué sé, 10, 12 pesos y... ¿En aquella época? Sí, en aquella época. Y yo, eso era un mío, ¿no? Yo llevaba dos pesos el recreo y volvía con cambio. Entonces, me robé uno del súper. Y mi madre me sacó la mierda porque me vio en el auto. Es vandalismo. Sí, 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 sí. Que beba. Que tome. Sí, sí. Es vandalismo. Obvio, es vandalismo. Es vandalismo. Porque estás robando un producto de una institución. Mierda. Cualquier cosa, cualquier cosa. De una empresa. De una entidad. Vándalo, vándalo. No tributaste ni nada, así que bebé. No tributaste ni nada. Qué exagerada, Dios mío, intensa. Ay, yo no sé qué tomar para que pase esta bobada. ¿Te toca? Sí, sí. Bienvenido a la vida adulta. Creo que aquí bebemos todo. Lo mismo va a pasar con los... Nada, nada. Yo nunca llamé borracho a mi ex. Y te miro abajo. Amo, aquí está, aquí está. Mira. Y hasta me van a decir mentirosa de mierda. Ay, yo nunca lo hice. Va a decir ahorita. Es verdad. Chupada, sí, pero no borracha. Solo fue la puntita. Solo fue la puntita. Yo no quiero tomar mi nariz. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda a ser tan pecaminoso en la vida? Ah, no, yo no sé. Puta madre, qué cag... Ay, perdón, mi vocabulario. Qué barba. Perdón, yo no hablo. Así es la peluca que me transforma. ¿En qué te transforma? Gleiza. Gleidia. Sorgleidia. Sorgleidia. Ay, caramba. Es que todos vamos a beber. ¡Vamos! Oye, mira cómo me serviste. A los dos. Y eso, te creo que no me hígado. Ya que fue. No, voy a tomar la mitad. Yo nunca lloré por un amor. Oye, pero la mía. Por lo que es este show del día de hoy. Chicos, por favor. ¿Qué fue? ¿Qué dice? Es que la mía dice lo mismo. ¿Verdad? Yo nunca hice llorar o alguien me hizo llorar. Entonces, cambié a la... Ajá, ya. Pero vamos por el amor. Ay, maldito. ¡Ah, qué te me gusta! Lali y yo, antes de a mí me dijeron... La mitad. ¿Están en la mitad? ¡Ves ahí! Me lo tomo en el siguiente. No, no, pero es que tenemos que saber si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Dale, mi amor. Pero toma agua, ya. Es el último. Es el último. El suyo es el último. No, no, yo ya lo tengo. Es el mío, es el último. Lo salté sin querer. Yo nunca fui tóxico. Puta, qué cago. Por los amores. Y en su momento me llevé la corona. Por las toxicidades. Por los amores. Vayan, señores. Vayan, los estoy esperando. Ah, me gana. ¿Por qué? Yo he hecho cosas. ¿Qué hiciste? Cosas malas. Shot y nos contás las cosas malas. Y también tu story time. No creas que te salvaste. Me lo he hecho ahí. Echalo, échalo. Combinalo. Procedo. No, yo lo voy a echar aquí. Avivate, hija. Avivate. Ya. No. Ya, dice. Resulta que ya nada. Ahí está. Oh, peor todavía. Ya lo voy a tomar, Iván. Dale, dale, dale. Story time número uno. Resulta que yo... Resulta, pase, acontece, de que como yo les he dicho de que a mí no me gusta que me terminen. Ajá. ¿Y dónde? Ah. Resulta de que lo más tóxico que he hecho es me bloquea de todos lados. No me quiere, no quiere saber de mí. Literalmente me... Toto. No hay forma. Le escribí... Me compraba chips. Le escribía y me bloqueaba de... Me ha bloqueado de 25 números. ¿Es en serio esto? Jurado. 25 números. ¿Escuchan nada de eso? Son 25 chips. Yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hice una vez? Es un presupuesto. Agarré y dije... Bueno, no me quiere conectar a mí. ¿Dónde está cada uno? 250 pesos. Vamos a ver a quién le contesta. Agarré y trabaja en una empresa. No voy a decir dónde. En... En... Y... Resulta de que agarré un pedido y ya y me fui a su trabajo. Ajá. Y agarré el pedido y ya... Bueno, me pagan en una empresa pero lo digo. Eh... Y pedí un delivery. Y era un brand y no sé qué. Bebada. Un... No sé qué mierda era. Ajá. No, era un... Apoyando la toxicidad desde el 2022. Entonces, era un concre... Me huebada. Era un... Entonces, no sé. Un, dos, tres. Ajá. Y estaba a la vuelta. Entonces, recogió el pedido y me escribió la del pedido y le digo... No, es que es un regalo porque es su cumpleaños. ¿Le puede escribir? Y le pasé su número. Y le escribió. Le escribió. Yo vi... Yo estaba como... Aquí, mira. Este es su trabajo. Yo estaba a casito. Yo vi cómo llegó la del delivery y cómo fue. No sacó el teléfono. Chateaba conmigo. Yo la miraba. Y le escribió y le dijo... Hola, señor Tanto. Tengo un encargo de usted que no sé qué. Y el otro agarró y le escribió y me dijo... ¿Se puede saber por qué mierda? Me dijo... Allá afuera una cojuda que hizo tiene un encargo para mí. Yo le digo... No sé. Salí pues le dije... La cuestión es que yo estaba como... Aquí. Y aquí estaba ella. Me lo imagino este así atrás. Tengo una foto. Te muestro ese día. Por favor. Me fui. Hace calor. Me fui con barbijo, gafas y un... Literalmente así. A ver, a ver, a ver. Ya vamos a traer. Tenga la foto del día. Me fui ese día. Salió. Agarró la bolsa. A lo que vio así. Me vio. Y yo le hice... Me miró. Agarró. La miró la chica. Y se entró a correr a su trabajo. Y me dijo... Ni pensé que iba a salir mierda. Y le dije... ¿A qué te voy a esperar? Y me quedé hasta las 7 de la noche que salga. No salió. Salió por la puerta de atrás. Porque yo no sé de qué trabajo tenía la puerta trasera. Y yo sabía que todo el mundo apagó las luces. Y me fui a mi casa llorando. Y después volvió. Suerte. Que no fue tóxico. No, sí. No, no tan extremo, pero... No, mentira. Amo que se saque foto para ese momento, ¿verdad? Es hermoso eso. Sí, es hermoso. Pero... No, lo más tóxico que he hecho ha sido revisar el teléfono de clean a cola. ¿No? O sea... ¿La otra persona sabiendo o no? No. Cuando estaba durmiendo. O sea... Full dedito en la dormida y ya. No, en ese entonces no había el teléfono con dedito ni nada de eso. Era solamente la... La clave o deslizar. En realidad era el patrón. Ya, ya, ya. De hacer el patrón. Entonces ahí le he revisado, le he tóxiqueado con sus compañeras, así, cosas así. Pasa que ahora, esto es el tema de la tecnología y las redes sociales, yo siento que las personas se han hecho más tóxicas. Sí. Tóxicas. Como que te permite rastrear más a la gente. Todo, todo, todo. Pero con Agustín, por ejemplo, ahora cero. Cero, pero nada. ¿Es porque te genera esa confianza? Claro. No, y porque también es una construcción de... Claro, debe ser. De la anterior no me acuerdo, así, momentos tan tóxicos. O sea, más que celarnos por amigas, por cosas así, revisarnos el teléfono, así. Pero... Pero a ese extremo de 25 chips y... No, mentira. No me da vergüenza. No, ¿sabes qué? No, 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 no. No, 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 ¿sabes qué? Una vez me quedé esperando todo el día en su universidad que pase clase, porque él también me hacía lo mismo. Pero obviamente era mi decisión. Y yo fui y me quedé ahí mirando que pase clase, si salía, lo esperaba al receso, salía al receso con él y después lo volvía. ¿En serio? Sí, para que no hable con nadie, porque todas eran locas. Yo sí he revisado teléfono, pero pésima decisión de mi parte. Totalmente. Totalmente pésima decisión de mi parte, porque ahí reventé, reventó todo. El que busca encuentra, pues dice, ¿no? Y bueno, muchas gracias, señoras. ¿Qué es la piel? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes de agradecer. No tengo las gafas, pero sí estoy con el barrio. Acercalo a la cámara. Todo encapuchado. Acercalo a la cámara. Todo encapuchado, mira, mira. Míralo. Fueron tres veces. Tres veces. Tres veces. Tengo otra, estoy ya más encubierto. Qué bárbaro el joven. Es que él es de amar intensamente. Sí, mi corazón es único. Muchas gracias, señoras y señores. Señores. Doble E. Doble E. Por acompañarnos en este episodio fantástico, maravilloso, divino. Muchas gracias por haber sobrevivido al Yo Nunca y a todas las cosas que hemos pasado el día de hoy. Gracias, bebecitos, por todo. Gracias a ti. Qué lindo show. Qué lindo show. Ahora el show para el show. ¡Solo! ¡Solo!